Tenemos enlace telefónico con Fernando Tuestasoldevilla, él es politólogo, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y con él queremos entrar a discutir qué tan decisivo puede ser el debate presidencial del domingo para el voto, para los electores. Teniendo un segundo puesto en empate técnico. Así es, la pelea es por el segundo lugar, por quién pasa al balotaje con Keiko Fujimori. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, Fernando, ¿qué expectativas para el debate del domingo? ¿Crees que el resultado del mismo pueda influenciar en los indecisos, hacer cambiar a aquellos que ya tienen más o menos una idea formada? ¿Puede ser decisivo este debate? Lo dudo. Por varias razones. Una de ellas es por el número de candidatos que van a estar en este debate. Eso reduce de manera sustantiva el tiempo que ellos van a tener para justamente mostrar sus ideas, debatirlas, etc. Eso obliga a métodos que son básicamente expositivos. Tú vas a tener temas que restringen el propio debate, la confrontación. El debate fue pensado, creado en Estados Unidos en 1960, cuando competían Richard Nixon y John Kennedy. Y eran dos. Y allí se teatralizaba de alguna manera esta lucha por el poder. Pero donde nunca fue fundamental en la historia, en realidad, la parte del contenido, vale decir, las propuestas, el programa, que siempre uno cree que es significativo. Yo estoy seguro, aquellos quienes tienen ya varias elecciones encima, que no recuerdan lo que se dijo en determinado debate. Lo que sí pueden recordar son algunas anécdotas, algunos elementos que llamaron la atención. El zapato de Andrade, la portada de Fujimori con Vargas Llosa, el abrazo de Alan García con un pequeño Toledo, en la banderilla que puso Humala antes del debate. Lo que queda es eso. Pero eso no desmerece un aspecto. Que la gente, en realidad, si se conecta a algo, él se conecta no tanto por el discurso, sino por la imagen. Y cuando hablo de imagen, es todo aquello que se conecta con la gente. Me da confianza, me da serenidad, le creo, etc. Todos estos aspectos que creo son un debate, que es básicamente para la televisión sustantivo. Bueno, entonces, eso nos confirma que el elector en el Perú se lleva más por las impresiones, por una cuestión más de empatía o no con los candidatos que por programas y propuestas, que es sumamente preocupante. No solamente en el Perú. No solamente en el Perú. No. Ajá. Pero además, tú puedes tener el mejor programa, el mejor equipo, pero si la gente no te cree, nada de lo que tú tienes va a ser transmitido con la eficacia que requeriría. Entonces, el voto no es una construcción racional. Nadie descarga programas, hojas de vida, y luego de comparar todas, le pone una nota y decide votar. Es por eso que hay mucha gente que dice que votaría por Kiko Fujimori hace un año, que no presentamos todos los programas. Claro. ¿No? O de la misma manera con PPK, en su momento Toledo. Pero a lo largo del tiempo se han ido macerando, digamos, algunas actitudes que la gente va desarrollando en relación a los candidatos. En el debate, digamos, por el número, repito, no ayuda a la confrontación. En la segunda vuelta, sí. Pero en la segunda vuelta, todos se cuidan mucho. Los que negocian el debate, los que están haciendo el acuerdo, saben que su candidato no puede arriesgarse a muchas cosas. Pero eso es aquí y en muchos sitios. Salvo que sea porque hay estilo de debate a lo francesco. Tú sientas uno a cada lado, incluso hablan, se interrumpen, y ahí se nota, por ejemplo, la capacidad discursiva de debate que tienen los candidatos. En el nuestro, no. Y en un número grande, como dije, con 10, mucho menos todavía. Entonces, te replanteamos la pregunta, Fernando. ¿Cuál debería ser la estrategia de los candidatos para enfrentarse a este formato? Bueno, ellos mismos son los que han decidido este formato. Y yo creo que la decisión siempre pasa por no correr riesgos. Entonces, ¿cómo haces? Colocas, por ejemplo, temas. Vamos a decir seguridad ciudadana. Los 10 hablan sobre seguridad ciudadana, digamos, equiminutos. El elector no está en capacidad de desarrollar, digamos, una suerte de evaluación de aspectos tan complejos y específicos. Si alguien te dice determinada política de otra manera, ¿yo cómo voy a saber cuál es la mejor si yo no soy especialista en seguridad ciudadana? Lo mismo en educación, en salud, etc. Entonces, allí, en muchos casos, lo que ocurre es que quienes ven el debate son los más interesados. Y los más interesados son probablemente los que ya saben a quién van a votar. Y si saben por quién van a votar, es improbable que cambien su voto. Por el debate, mi candidato fue el que no salió bien en el debate, pero eso no me lleva necesariamente a cambiar. Ahora, eso no quiere decir que no tiene impacto en nadie. Pero por lo demás, por el número, el debate va a ser de cerca de dos horas y media. ¿Alguien va a estar dos horas y media sentado en su televisor para ver el debate? Sí, algunos. Pero no creo que un número es lo suficientemente importante como para tener, digamos, una masa electoral suficiente como para que el impacto del debate sea inmediato. Lo que sí puede ocurrir es que se den quizá algunos hechos que lleven a un candidato a que de repente salga mal. Y eso puede impactarlo, pero no siempre. Miren cómo, qué ocurrió con Cornejo y con Castañeda. Todo el mundo recuerda que a Cornejo le fue bien. Y hoy día estoy seguro que le preguntamos a la gente y no se acuerda por qué le fue bien. Y se supone que a Castañeda le fue mal. Y nadie sabe por qué le fue mal. Pero en todos los casos le fue mal en el debate a Castañeda. Y sin embargo ganó por una de las mayores distancias entre el primero y el segundo de la historia electoral municipal en el Perú. Finalmente, Fernando, si me permites, que no tiene que ver con el debate, sino con estas, las encuestas. Porque se habla mucho de que hay encuestas que inflan a determinado candidato o inflan a uno que puede resultar de terror para un grueso del electorado. ¿Funciona esto? O sea, inflar a un candidato o inflar a determinado cual para meter miedo y entonces digan mejor, voto por este porque qué miedo está creciendo tal alternativa. En las circunstancias sociales no está aprobado la influencia directa. Lo que quiero decir es que en algunos sectores puede que exista ese efecto que al ver las encuestas lo que hace es desarrollar lo que se llama un voto estratégico. Por ejemplo, sí puede ocurrir que mi candidato tiene muy pocas probabilidades. Y entonces yo digo, bueno, no voy a perder mi voto y voy a votar por alguien que le pueda hacer competencia al otro, sobre todo para que no gane otro. Claro. Alguien que se le parezca y que pueda combatir al que... En ese sentido, sí puede ser, debe tener efecto la publicación de encuestas, pero hay muchas encuestas, hay varias encuestas. Claro. Y eso hace que el mercado abierto solamente creo valen las encuestas que en general coinciden. Por ejemplo, es difícil pensar en una encuesta, la falle sin embargo, que digan que hay alguien más que los tres que pasaría la segunda vuelta. ¿No? Claro. Que todos están hablando en realidad de PPK, de Verónica Mendoza y Alfredo Barranetier. Así es. Pero si alguien sale con una encuesta trucha diciendo, miren, acá hay un cuarto distinto que tiene n posibilidad de intención de voto, probablemente nadie le crea o su intención es justamente redireccionar. Claro. Muy bien. Fernando, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. No, gracias a usted. Un gusto. Me ha quedado la impresión, según esta entrevista, que los debates de primera vuelta y con la abundancia de candidatos más no sirven. Claro. Es para la anécdota, para el recuerdo, para tuitear, para... Claro, lo de segunda vuelta ya es diferente porque es uno contra otro. Claro, así es. Igual nosotros la pregunta...